¡Qué más bien! Sean todos bienvenidos a una muestra más en Tutoriales.tv Y en este caso nos encontramos con un video distinto en el canal ¿Por qué? Aparte de que están viendo GTA, que son unas partidas que estuve grabando hoy de tarde Para llenar los autos de exportación, porque vamos a hacer unas misiones Y para ello necesitas tantos autos en el garage Pero aparte de eso, ¿para qué es este video? Mucha gente me mandó por correo No solo por correo, sino por mensaje de Twitter Un par de mensajes fueron si podía recomendar el canal ¿Por qué no hacía un directo recomendando canales? Varias veces yo ya lo expliqué que esas cosas a mí no me gustan Lo típico que hace alguien que arranca nuevo Está bien, no es mi manera de ser, no es mi manera de pensar No sé si ustedes se dieron cuenta que hace un tiempito la descripción de los videos cambió Preguntas frecuentes que ustedes me hacen De dónde soy, cómo me llamo, qué edad tengo, qué máquina tengo, qué tarjeta de video uso Bla, 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 bla Abajo en la descripción tienen las preguntas frecuentes Y esto es una de las preguntas también muy frecuentes Que por eso mismo se va a agregar a la descripción En la descripción mañana van a tener, les voy a agregar este video De por qué no dedico o no hago publicidad canales ¿Verdad? A mí para un canal, para yo estar suscrito a ese canal Por más que sea de un amigo, me tiene que gustar el contenido ¿Verdad? Porque si no, no tiene gracia No hay que regalarle suscripción a nadie Por eso el SubxSub, varias veces lo dije que está pésimo Hay gente que lo usa, que le gusta Allá ellos Yo estoy hablando de mí, es mi opinión personal Como una persona que me preguntó ¿Me podés hacer promoción de mi canal? Me suscribo a tu canal si lo haces No Bueno, varias gente ya me he encontrado No solo en GTA, que si no en Ark Porque estoy jugando mucho Más bien a Ark estoy jugando demasiado Es más, cuando ustedes estén viendo este video Yo estoy grabando Ark La otra vez me encontré con un par de personas en Ark Uno creo que era Marcelo se llamaba el personaje Y el otro, no, no me acuerdo La verdad que el otro no me acuerdo Así que si te llegaste a suscribir Poneme en la caja de comentarios Fue fácil Me pidieron ayuda Yo vi que, bueno, que hablaban hispano Hablaban en español Decidí hacerle alianza, verdad Para ayudarlos a crecer Les regalé un par de armas Eso, eso la verdad que no importa Porque no me interesa Es un juego O sea, la idea es ayudar, verdad Me pasó también en GTA Yo justo estaba grabando Y bueno, hay videos que esa parte no lo puse Porque obviamente que esas cosas son privadas Las cosas que habla uno con otra persona, verdad En este caso eran privadas Hay a veces que no Porque según, según lo que sea Pero en fin, a lo que voy Muy importante que Que bueno, que lo primero que yo les dije Lo primero que yo les dije a esa persona A esas personas Lo que pasa es que fue días distintos Y en juegos distintos Me preguntaron el canal Y yo no tengo ningún problema en pasárselo Se los pasé Pero con la condición Que miraran los videos Que si realmente les gustaba Que se suscribieran No tenían la obligación Yo no los iba a dejar de ayudar Porque no se suscriban al canal Es más Es más Fue varias veces Que me preguntó el canal Porque yo no se lo quería pasar No porque Por nada en especial Sino porque Bueno En realidad Ni siquiera le tendría que haber dicho Que estaba grabando Entonces A lo que voy es que La gente no se tiene que suscribir Por obligación ¿Verdad? Mucha gente Mucha gente yo creo que lo hace Mucha gente que yo tengo En las redes sociales O mismo en Playstation pasaba Que bueno Me voy a suscribir Porque si no No me ayuda Yo siempre en los juegos Ayude Ayudo siempre En la vida real también Cuando puedo ayudo No tengo problema A mi no me cuesta nada Craftear dos pelotudeces A un nivel bajo Que una persona que recién arranca Y dárselas El queda contento Yo quedo contento Porque lo ayudo Y punto A lo que voy en esto Es que ahora voy a dejar Los canales recomendados Los únicos canales Que yo recomiendo Porque me gustan a mi Repito Me gustan a mi Iba a elegir en primer lugar A dos personas Que me acompañan Me acompañan hace mucho tiempo Más allá de que ellos Estén jugando En una consola Y yo en otra Y yo en otra versión La PC no es una consola En realidad No puedo poner Ni a Mauri primero Ni a Brian primero Porque sería injusto Entonces lo que voy a hacer Es Voy a nombrar Primero a VirusX Que hizo un especial El otro día Un video especial Que se los voy a dejar Abajo en la descripción Que me mencionó A mi Así que Muchas gracias a VirusX Que no voy a decir El nombre original Porque yo lo conozco Muchas veces lo dije Que es Es el hermano De un amigo mío De hace muchos años Así que desde acá Te mando un saludo Y gracias Y gracias Porque vi el video Lo que pasa Que no me acuerdo Si lo comenté Porque justamente Estaba afuera Estaba en Afuera Quiero decir En otro departamento Estaba con el celular Nomás En internet Lo llegué a ver Lo vi No lo vi todo Lo tengo que ver Perdón Lo tengo que ver Pero no me acuerdo Si llegué a comentarlo Me gusta Le puse Porque yo siempre Que entro un video Que entro de una persona Que estoy suscripta Le doy like Es lo primero que hago Y en el próximo lugar Voy a ponerlos A los dos juntos Dos juntos Le van a aparecer Las imágenes Y abajo en la descripción Tienen los tres canales A Maury y Brian Y Brian y Maury ¿Por qué? Porque son dos personas Que me acompañaron Mucho tiempo Mucho tiempo En Playstation 3 Nos conocimos Hace como Tres años Van a ser Maury hace más Porque lo conozco Hace mucho más tiempo Entre dos Entre tres Sí, dos Sí, más o menos Tiene Más o menos Cuando creé el canal Fue Entonces Ellos decidieron Crearse su canal Que me parece bárbaro Ellos dos Me preguntaron Que me parecía Que me parecía El contenido Me piden Yo no No me creo nada ¿Verdad? Yo no soy Más que nadie Pero Debe ser Porque Yo ya estoy Envolucrado En el mundo De internet O sea En el mundo Porque no solo Con Tutoriales.org Recuerden eso Yo hace mucho tiempo Que yo ya tenía Otro canal Que creo que fue eliminado Es más Más se lo digo Creo que fue eliminado Yo subía música Antes Tenía Mucho 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 Pero Creo que Es más Creo que no lo saben Eso Creo que no lo saben Y estoy haciendo un especial Que lo estoy editando Día por día Porque lo quiero hacer tranquilo Es un Cinco cosas sobre mí Que no saben sobre mí Que nadie sabe Muy poquitas personas Contadas con la mano Creo que Pero bueno En fin Este video en realidad Fue para eso Que si sos nuevo en este canal Te estás creando un canal Tranquilos Tranquilos No te desesperes Por los likes Y por los dislikes Recuerden que No te hacen nada Yo por ejemplo Youtube Ya sabe mucha gente Que hace mucho tiempo Anda muy mal Muy mal Me saca reproducciones Me sacó suscriptores Me sacó más de Cinco mil suscriptores Recuerdan el video Que yo hice Haciendo las pruebas Mostré las pruebas Me sacó Más de cinco mil suscriptores Y Youtube La única respuesta Que tuve De Youtube Es que fue un error Me sacó más de Trescientos videos Que la respuesta También fue Fue un error Lo podés volver a subir Pero obviamente Que yo esos trescientos videos No los tenía repaldados Así que Es imposible Háganlo como hobby Es un consejo Háganlo como hobby No se quemen la cabeza Jueguen Aprovechen Disfruten Ustedes que son chicos Mucha gente que nos sigue Son menores Son chicos Otros tantos que no Pero bueno Más bien a la gente chica Tomen ese consejo No de una persona Que sube Que sube videos De una persona Que tiene más de 20 años Diría yo Que más de 25 años ¿Ah? Que algo de experiencia tengo Y Háganlo esto Como hobby Jueguen Disfruten 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 Porque cuando querés acordar Pasan los años El típico consejo De un veterano Pero bueno Un video distinto Quería charlar justamente Con ustedes Mostrarles las imágenes De GTA Que estuve grabando En vez de subirlo Porque en realidad Les soy sincero Esto iba a estar grabado Esto lo grabé Y cuando me di cuenta Cuando terminé de grabar No estaba mi audio O sea El micrófono No estaba habilitado Así que bueno Más o menos Fue lo que dije En ese video Entonces Ahora lo que hago Es ponerle El audio mío Por arriba Que muy pocas veces Lo hice Pero bueno Así que Esto es todo por acá Muchas gracias Por la compañía Y como siempre digo No tenedle like Compartí Suscribite Si no lo estás Hasta la próxima Chau